Esta es otra pieza de Albéniz, se titula Tango, forma parte de una suite de piezas españolas y suena así. Esto es lo que también conocemos con el nombre de habanera. El ritmo es... Puesto en dos manos, un... Este es el ritmo, ¿no? Es como una corchea con puntillo, una semicorcheada. Y ahora dos corcheas. Subo y bajo. Puedo hacer diferente. Y depende en qué acorde esté, pues funcionará con una tónica dominante. Ese ritmo está siempre incluido en esta pieza, ¿no? Y en el yapa tango. Introducción. Y ahora viene la canción. ¿Veis? Este es el acompañamiento. Que hace tónica o dominante. Tónica. Fa, 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 trió, fa, la. Pero esto es tónica. Re, mi, fa, do, re. Este acorde es un acorde de paso para ir aquí, que es dominante. Aunque pone mi, el acorde es loco mi. Mi, taram, su, la, si, la, mi, ruido. Mi, si, re, la, do, sol, si, la. Bien. Con eso tenemos bastante. La estructura armónica es 1-5-5-1, pero hay que verlo bien, hay que contarlo bien, porque si no el fraseo no viene. Es el re grado 1, 1, 1, 5, y respiras. Entonces es 1-1-1-5 y sigue 5. La, do, sol, si. 5-5-5-1. Esa es la historia, ¿eh? Es como aquel Beethoven que hacía la fa mi re, la fa mi re, 1-1-1, la fa re mi y el 5. Y ahora la respuesta. La, sol, fa mi y el 5. Esto es igual. 1-1-1-5, 5-5-5-1. Y hace. Fa, fa, uno, sol, fa, la, uno, diri, dan, do, uno y cinco. Y respira. Acostúmbete a esa forma de formular la pregunta y la respuesta Yo hago algo, hago algo en tónica y dura tres compases Ese algo puede ser repetición ¿Veis? Esos tres veces Bien, uno, 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 cinco, 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 uno, muy importante En este caso en modo mayor En modo menor también funciona, no hay un problema Pero es que debemos hacer una habanera de este tipo, nos va a salir un tolo mayor Por ejemplo, estamos en mi bemol mayor, no, la bemol mayor Es otra manera Y luego ya seguiría la armonía de una forma diferente que tú puedes hacer como quieras Bien, diviértete con esto, es una habanera Pero es uno, 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 cinco, 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 uno No lo olvides, esa es la armonía Muy sencilla con el ritmo Trabájalo y diviértete y baila